¿Tenias otro ahí? Ya, es que justo he ido a entrar cuando... Se va, se va, se va, se va, se va ¿Y de dónde que se va? Pues a ver, si tenía toda la vida, tío, ¿cómo? ¿Cómo yo lo he matado con la... el planita? Porque le he tirado muy fuerte Se ha puesto invisible en sí ¡Eh, lucido! Ahí hay... Uy, que no somos el tío ese Bueno, que va a estar más pesada ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Carlos! A mí te puedes creer, no, si es que todavía no me ha tocado el síntesis, tío Bueno, me tocó el síntesis ese y ya está Me tocó uno, me tocó malo y ya está Eso es todo lo que me ha tocado Me tocó la porquería, tío Joder, yo lo usaría también Tío, el titán se fue... Y el cazador detrás de Carlos... Va... Ah, puta, le pegué un espotazo a Carlos Va... Lo harán buscar, por favor... Vea... Ándela tú, Carlos, ándela tú ¿Qué piensas? Me maté ya Qué buena Me ha tocado Vale, un fantasma se ha sacado Titán se ha tirado la super Me había dejado uno muy tocado en la esquina Me ha muerto Me ha dado de lleno con la granada Mi luz está muy tocado Yo por si lo queréis saber Yo estoy en la habitación Cuidado Qué abuso Muy buena Muerto Buenísima Un pedazo francazo le da Voy a arriesgar Luke, Luke, Luke No, Luke no Vale, sí, es para que la tirara Solo os queda uno Está aquí en el menú Y la ha tirado Se me había dado que la tenía novia No, 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 no OOPS NOOOOICE ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Do something Paradox ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Golzinho! ¡Puña puña! ¡Golden! ¡B Cos 7! ¡Túl ya! ¡Golín! Vamo, vamo Teniamos, teniamos, eh Que lo acabai de, me acabai de matar de un puñetazo Muy pesado Si es que tío, te lo he dicho Cuidado, te va uno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan bueno? Es que tío, ¿cómo lo hace? Que yo soy bueno, pero no, es que no lo entiendo ¿Cómo se hace eso tío? Hay uno, en mi luz por lo que veo LOL Mierda Ya, pero no Te malice Cualquier lado Estoy a un toque Es que, tío ¿Cómo? Te comete al raro Tío Tío Madre mía, tío 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 Qué guay a ver Carlos Carlos Carlos, te la juega ahí No, no te la juega No Tío Tío Es la falta de batir Vale Está ahí, él es aquí, no Tengo radiante, eh Te entra, te entra Carlos, te entra Joder, yo quería reanimarme y matarlos Te he pegado, vale No sé, no sé No sé No sé No sé No sé No sé qué coña hace, macho. Uno muerto. Estamos igualados. Entra, eh. Sí, estoy contigo. Cago por centro, eh. Uff, nada de esto. ¡Y no mueren, tío! ¿Tú crees que le pasó a mi escopeta? Intenta alejarte. Tengo uno, tengo el lechizo de daño. Ya está. Ya está, vale.